Tenemos muchos saludos, dice Caluda Temes, micrófono de oro por esa bosa perrona para Matos Gasper, lluvia de Caluda Madrosa Saludo para Solido33, Eric Lavos, dice la 39 de por vida, saludo para Daniel Aguilar, saludo para los infamosos del barrio, siempre Caluda y famosos del barrio 100% Chido, Junior, Smiley, Morales Rey, Chulis, Quintana, Galeano, los que me faltan lo dice el famoso fantasma Caludazo Y los infamosos del barrio, Caluda USA Vámonos con este tema, este grupo, mucho tiempo nos ha mandado muchas canciones y la verdad nunca le he tocado el tema a Enrique Fortunato Hasta nos hizo la cumbia de Caluda y hoy le voy a dedicar este tema a mi canal Enrique Fortunato Que es de los que más ha sobrevivido en este movimiento de la música Hay muchos grupos que sacan canciones y pues no pegan, pero vamos a darle la oportunidad para que la gente escuche sus rolas Él tiene más música en YouTube y en su canal de Facebook Para María Luisa Rivera, toda la banda de Sonido Samurai, Sonido Lucky Star Para Lito Mix, Eduardo Hernández Para la banda de Los Angelitos Malos, Gran Familia Mexicana, Black Jack, Aruba, desde Atlixco, Puebla Nos vamos con la música Enrique Fortunato, La Ley 7 Se llama Llámame más temprano Hasta parece solidero Porque me deshuelo Quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi pie como un tatuaje Los Angelitos Malos, que me deshuelo Estaba lleno de un bar y me vine sin pagar Porque a Caluda venía a apoyar Camina Melchor Brooklyn Nueva York Baby, no te pido nada El payaso quiere de los de aquí Ahorita le ponemos Dice para Michaco El Simzón de Toluca Y si es bien las dos Y no hay señales de ti Llegarán a las tres Las cuatro lo sé Ya lo puedo ver Un davixazo Para Carlos Larios Para Billy Díaz Palestino Saludo carnal Cocha la banda de Tultepec La ciudad de los cuentes Nunca duerme Parece Nueva York Para Rudy Gramajo Muchos dicen que no existimos La verdad es que nada Nada más nos vimos en Parranta Toda la maldita onda Queens Barrio 52 La familia mexicana Sapo, Vago, Bessia Smiley, Yegua, Chabaco Y un poco, payaso, Spocky Para Chipirris Loco, Chiquirí, Grise Para Payasa, Barney, Pollo Y niño El Escoba Pelón, El Zorro Sapo, Conejo Llego, El Chabaco Yoyo Barney, Pollo Y la Polla No les faltó nadie Oye Ahí nomás La Polla Y la Polla ¿Qué es lo que se llama? ¿Dónde estás? Media noche sin ti No sé qué esperar Si el teléfono Un saludo para Pumitas de Nueva York Yanzi Ramírez Llegarán las tres Pero no sé si el teléfono para Pumitas De la famosa prima El Lonca También es 86 Medianoche sin ti Todas las chicas de la quinta Si el teléfono para Pumitas La gente del Mercado 5 De Bayo, Puebla Disco Santoni Apáquen las luces Que ningún perro ladre Llegaron sus padres Trabiesotes Haciéndose una esponvaya Salud para el bicho Salud para la Pumitas De Nueva York En el cielo manda Dios En el infierno Satanás Mi corazón Nada más Para el claro angelito Malo ¿Eh? Toda la maldita organización Rubias y Morenas La Beba Hola Beba Para Imed Guerrero De parte de Suato Muñeca Esquiva Para la chica latina Michelle Michelle Flores Ventura Hola Michelle Para el Sanidad Que está estudiando Allá en Zapopan Jalisco Para mi chica S. Carlos Su chica panzota Un saludo con la voz de huevos Para el vecino Llamar a las 4 Llamar a la vez Lluvia de caludazo Llubia de caludazo Llámame más que el pará No me ve Las y pollo Tarde para la palabra No me voy a hacer Sé que tu más Para mi linda esposa Leti Tempo que la quiero Hasta morir Llámame más que el mar Sí que la Energy Quieras, hay nada más, que sabor, humba Oye, para Roberto Revilla, Grupo Maravilla Ahorita vamos a tocar los estrenos, ya están llegando los estrenos Hay nada más, hay nada más Esto va para la gente de New Rochelle, la gente de Westchester Baby, un saludo, perdón La gente quiere un saludo, perdón, vamos a regalar boletos en un ratito Vamos a regalar boletos para los bailes A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer Llamame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Sé que tomaste, sé lo que quieres, pero nada para que te lo dé Llamame más temprano bebé Llamame más temprano bebé Las cinco ya es tarde para cualquier cosa que quieras hacer Saludos, gracias para David Cordero, Cordero Noche a la raza de Tepeyano, en la escala, desde el Bronx Saludos, gracias por ver el video